Estamos aquí para hacer un anuncio muy, muy importante. La delincuencia cada vez la tienen más difícil en la ciudad de Medellín. Hemos dado el golpe más duro al GDO La Sierra. Los GDO son grupos de delincuencia organizados que tienen control sobre vastos territorios de la ciudad, en este caso particular de Villahermosa. El GDO La Sierra es un grupo de delincuencia que viene delinquiendo desde hace varios años y que hoy ha recibido uno de los golpes más duros con una participación de más de 200 uniformados. Se logró la captura de 11 de estos delincuentes. Estamos hablando de forma particular del segundo cabecilla, de cuatro coordinadores, de seis integrantes. Estamos hablando de 11 órdenes de captura por los delitos de homicidio, de extorsión, de tráfico de armas, de superfacientes, por la instrumentalización de menores, que es uno de los delitos que nosotros perseguimos más. Pero de forma particular, por la alianza criminal que tiene esta organización con el Clan del Golfo y por el aumento de homicidios que estaba causando en el sector. Nosotros tenemos planes de acción contra todos los grupos criminales de la ciudad. De forma particular, este año hemos logrado la captura ya de 10 cabecillas principales. Hemos logrado la captura de 34 coordinadores y de 163 integrantes de estos grupos. Vamos priorizando en especial cuando vemos que hay un aumento de homicidios. Donde hay más homicidios estamos haciendo una priorización importante y aquí de forma particular observamos que este grupo criminal de la sierra venía haciendo una serie de acciones, algunas de ellas en Santa Elena. Ustedes recordarán que hace unos meses un grupo criminal asesinó de forma vil a uno de nuestros agentes de policía y a un ambientalista que defendía el no loteo ilegal de lotes en Santa Elena. Esto llevó y sumado a investigación de más de un año que veníamos recolectando información pues a poder establecer de forma precisa con inteligencia y tecnología toda la estructura criminal. Y esto ha permitido entonces la captura del segundo cabecilla, de cuatro coordinadores y de seis integrantes por los delitos, he dicho ya, de homicidio, de extorsión, de secuestro, de tortura. Por los delitos de instrumentalización de menores, de tráfico de drogas, de tráfico de armas. Realmente un golpe muy duro que muestra de nuevo que los delincuentes en Medellín cada vez la tienen más difícil. Quiero darle pues las gracias a la Policía Nacional, a todo el equipo de la Fiscalía, de la Sijín, la Secretaría de Seguridad y a todo el equipo de la Alcaldía de Medellín por este resultado tan positivo. Los ciudadanos de Medellín pueden dormir más tranquilos, los empresarios pueden dormir más tranquilos, los comerciantes pueden dormir más tranquilos, los que no están durmiendo tranquilos son los delincuentes. Cada vez con el uso de tecnología, con la coordinación, articulación que viene realizando la Policía Metropolitana, todo su equipo, la Sijín, la Fiscalía, le estamos haciendo más difícil la vida a los delincuentes en la ciudad. Tenemos una batalla frentera contra aquellos que se atreven a arrebatarle la vida a otros ciudadanos y eso ha llevado a reducciones históricas en el número de homicidios en la ciudad de Medellín. Queremos mantener esas líneas de reducción porque creemos que sobre eso se sustenta la mayoría de los progresos que puede alcanzar una sociedad. Una sociedad donde hay seguridad avanza, eso está probado y demostrado. Y el homicidio es uno de los pies de los soportes sobre los que se soporta el control territorial de varios grupos criminales. Y el otro pie es la instrumentalización de menores. Si nosotros les quitamos el homicidio, les quitamos la instrumentalización de menores, vamos a vivir en una mejor Medellín para todos.